Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más como siempre a vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno amigos, pues en este vídeo os quiero pues explicar o que veáis Un truquito para PES 2016 Que la verdad os puede venir bastante, bastante bien Sobre todo en momentos complicados, partidos online por ejemplo Que vayáis perdiendo o que vayáis pues empatados Pues si queréis desnivelar el partido pues hay una forma En este caso de meter goles a larga distancia Goles pues bastante espectaculares pero ya os digo que Es bastante complicado meter este tipo de goles Es un truco que hay que hacerlo realmente bien Hay que practicar bastante para que salga A mi me costó bastante, estáis viendo que no meto ningún gol Al principio no metí ningún gol, lo estuve intentando muchísimo Pero nada ¿no? Entonces pues bueno, lo que hay que hacer es apuntar justo en el centro de la portería Donde está el portero ¿vale? Fijaos que la saca córnea, depende también del portero Si tiene buen nivel o si es un portero caca Pues te la sacará a córnea o se la comerá ¿vale? Entonces pues bueno, hay que rellenar la barra de potencia Casi al máximo, lo habéis visto, casi al máximo Y darle en Playstation cuando le dais a la barra de... O sea cuando rellenéis la barra de potencia Una vez que le dais para disparar Ahí está, ahora tenéis que dar a triángulo En Playstation o a la Y En Xbox One De manera repetida, intermitente Darle ahí rápido para darle un poquito más de potencia A lo que sería el disparo Fijaos que lo intento desde muchas posiciones Y fijaos que el portero pues reacciona Y la manda a córnea Es decir, así generáis pues en este caso una ocasión de peligro Con el córnea ¿no? En momentos complicados Entonces pues bueno, yo creo que está bastante bien Y bueno, aquí sigue intentándolo La verdad es que no conseguía perforar la portería Aquí me pasé Fijaos que aquí me paso de potencia Y el portero pues me la saca Depende de a qué distancia esté también El tiro libre Pues el portero te la sacará O la agarrará Fijaos aquí que estuve a punto ¿Vale? Y fijaos en este lanzamiento amigos Porque al final el truco me salió Después de practicar muchísimo Fijaos como cae esa pelota De verdad amigos Lo más importante Apuntar hacia el centro de la portería Justo donde está el portero Y fijaos como cae la pelota El portero pues se la come Se la come Fijaos a qué distancia estaba este tiro libre O sea, impensable Que la pudiera colar desde ahí Desde la banda Lejos ¿Vale? Pero lo pude hacer Lo pude hacer Y se puede conseguir Con práctica se puede conseguir Fijaos Casemiro en el centro del campo Y atención amigos Casemiro desde el centro del campo Y como entra esa pelota ¿Eh? Otra vez lo pude conseguir En este partido Fijaos como se la come el portero Pues bueno Ya os digo que depende del portero Si es un portero bueno de gran nivel Seguramente te la va a sacar a córner ¿Vale? Pero si es un portero Así normalito Tirando así a malo Pues hay muchas posibilidades De colarla Fijaros ahí está otra vez Casemiro justo desde el centro del campo Apuntando hacia el centro de la portería Dándole potencia A la I O al triángulo En Playstation Y rellenando la barra Pues casi casi al tope ¿Vale? No hay que rellenarla del todo Ahí está Así que nada Espero que os haya molado muchísimo este truco Próximamente puede que suba algún que otro truco más ¿Vale? Y nada Intentadlo Dejadme en los comentarios A ver si os ha salido O no os ha salido a mi Al final me he salido Después de muchos intentos Apoya el vídeo con un like Para que más gente Puede intentar este truco Y nada Un saludito Y hasta la próxima Chao amigos Intentadlo De verdad Si tenéis estos tres representantes Que os he mostrado Hacedlo Hacedlo Que os va a salir Cristiano Ronaldo Amigos